Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquena Literaria y aquí hablamos de diversos temas relacionados a los libros. Aunque pensándolo bien, creo que vamos a hacer un poquito de trampa en este vídeo porque les contaré mi experiencia aplicando para la beca shiftning y también les daré las pautas para que ustedes se motiven a hacer. Sí chicos, de verdad es que estoy muy emocionada por contarles, quizá algunos de ustedes ya lo sepan porque lo publiqué en mis redes sociales, pero formo parte del grupo de dominicanos que asistirá a Reino Unido a hacer maestrías gracias a la beca shiftning otorgada por el gobierno de Reino Unido a más de mil estudiantes de todo el mundo. Sí, de verdad es que es algo increíble, fue mucho esfuerzo y creo que vale mucho la pena. Esta es una de las becas más prestigiosas y competitivas de todo el mundo y te permite estudiar la maestría que quieras en las más prestigiosas universidades de Reino Unido sin ningún costo. Esta es una beca totalmente financiada por el gobierno de Reino Unido y aparte te permitirá conocer personas de todo el mundo, aprenderte la cultura y vivir experiencias realmente inolvidables. Así que les voy a contar un poco cómo fue mi proceso de aplicación y cómo también ustedes pueden unirse a la familia shiftning a partir del próximo año. Resulta que el proceso de aplicación se inició el 5 de agosto de 2019 y finalizó el 5 de noviembre de 2019. Este año se inicia el 3 de septiembre hasta el 3 de noviembre. Ahora tienen un mes menos debido a la situación del coronavirus. Así que bueno, ya a partir de este inicio de septiembre si quieren aplicar deberían de ponerse las pilas porque esa es una beca que requiere mucho tiempo y esfuerzo. A la hora de escoger los becarios shiftning, tienen en cuenta un perfil específico, que sean líderes, que sean personas que ya tengan experiencia laboral, también que hayan terminado sus cursos de grado. Muy importante, solamente puedes hacer un año de maestría en Reino Unido. O sea que a la hora de escoger un programa de maestría en cualquier universidad de Reino Unido debes tener en cuenta que dure solamente un año. Pero puede ser en cualquier rama. En ingeniería, en arquitectura, en medicina, en periodismo, en lo que sea. En mi caso estaré haciendo una maestría en periodismo de investigación en la Universidad de Birbeck en Londres y no me puedo creer que voy a estar viviendo en Londres. O sea, yo lo digo y de verdad que no me lo creo porque yo sé que va a ser una experiencia muy gratificante. La principal misión de la beca shiftning no solamente otorgarte una beca para estudiar fuera de tu país, sino que puedas llegar a desarrollar una red de amigos en todo el mundo que puedan ayudarte a desarrollar tus proyectos y también a agrandar tu cultura general de todo el mundo. Por ejemplo, estoy en un grupo de la universidad en el que también hay becarios shiftning y he conocido personas de Siria, de Palestina, de Túnez, de Ecuador, de Cuba. Y todos nosotros tenemos un objetivo en común y es vivir experiencias inolvidables en Reino Unido gracias a la beca shiftning. Así que a la hora de aplicar, a partir de que se abra la convocatoria, aunque creo que cuando ya suba este video va a estar abierta, tienes que tener en cuenta diferentes pasos para ser exitoso en esto. Como mencioné, tener más de dos años de experiencia en el área, ser dominicano, bueno, en tu caso, o ser del país de origen al que quieres aplicar, aunque sí puedes tener una doble nacionalidad que no esté vinculada a Reino Unido. Obviamente tienes que saber inglés, aunque shiftning en esos momentos no está pidiendo una nota de inglés en específico, o sea, una nota de TOEFL o de otro examen, debido a que saben que las universidades de por sí exigen una nota de TOEFL o de otro tipo de evaluación. Así que en este tema no están siendo tan estrictos, pero sí, tienes que tener en cuenta qué quieres hacer en Reino Unido, qué tipo de maestría, tienes que aplicar a tres universidades al menos y al final del proceso tener al menos una carta incondicional de la universidad. Pero ya, eso es un proceso que viene más adelante. Yo voy a estar haciendo videos explicándoles cómo fue mi experiencia y quizá de esa forma esto pueda ayudarlos a ustedes a ganarse la beca. También es muy importante tener aspectos vinculados al liderazgo y tratar de plasmarlos en los ensayos. Una de las partes más complicadas de la beca es escribir los ensayos. Te piden cuatro en específico. Uno de leadership, por qué te consideras un líder y para ti qué es un líder. También uno de networking, cómo te relacionas con los demás y cómo vas a aportar con tus relaciones a la comunidad de Reino Unido. También un ensayo sobre los cursos que quieres hacer en Reino Unido. Tú vas a plantear tres universidades y las tres maestrías que te gustaría escoger. Obviamente, solamente vas a poder hacer una, pero es bueno indicar que las tres maestrías que escojas, o sea, las tres universidades a las que apliques, tengan maestrías similares para que así ellos vean que realmente estás seguro de hacer ese curso en Reino Unido. Y por último, tus planes a futuro en el país. Cómo te ves de aquí a cinco o diez años ejerciendo esa maestría que hiciste en Reino Unido en tu país, que en este caso sería República Dominicana, pero eso tiene que ver ya en el territorio o desde donde me estés viendo. Con estos cuatro ensayos vas a convencer a los jurados de Reino Unido que van a estar leyendo estos proyectos que tienes. Y bueno, es bastante competitiva la beca porque por lo menos este año aplicaron más de 52 mil personas y solamente 5 mil llegaron a ser entrevistados. ¿Por qué no? No les puedo decir a no, solamente es aplicar a los ensayos y ya. Hay que seguir unos ciertos pasos para poder ser seleccionados, aunque obviamente no todos son seleccionados, pero ya saben a lo que me refiero. También hay que tener, por ejemplo, título universitario, hay que tener récord de notas, hay que, por ejemplo, algunas universidades te piden una carta de buena conducta, referencias de personas con las que has trabajado o personas con las que has conocido en voluntariado. Todos esos aspectos son tomados en cuenta, aunque no simplemente la experiencia, es saber cómo defenderte y demostrar que realmente puedes formar parte de la familia Chiffney. Yo creo que esas fueron las partes más importantes, no solamente la experiencia, porque conozco casos de personas que tienen experiencias en ciertas áreas, pero a la hora de las entrevistas no lograron cautivar al jurado. Cuando ya se termina el proceso de aplicación, que se terminó el año pasado, como les conté, en noviembre, a eso de marzo nos contactaron diciendo que nos iban a entrevistar. Yo estaba súper feliz, súper emocionada, porque, imagínense, o sea, es Chiffney, y aplica a tantas personas que en realidad no sabía si me iban a tomar en cuenta. Entonces, primero se dijo que iba a ser face to face, iba a ser una entrevista presencial. En la entrevista básicamente te preguntan sobre tus ensayos, para abundar un poco más, porque cada ensayo debe tener al menos, o más bien, máximo de 500 palabras. Y obviamente en 500 palabras quizá no te puedes desarrollar bien y ellos pueden tener dudas. Así que, bueno, después se decidió que la entrevista sea virtual, y sí se hizo virtual, pero gracias a Dios salió todo bien. Entonces, bueno, sigue el proceso de cuando pasas la entrevista virtual, pasa aproximadamente dos meses, y te mandan un correo de Chiffney, o sea, de la oficina de Chiffney en Londres, para avisarte que tienes una oferta, no, mentira, para avisarte que eres condicionalmente seleccionado para Chiffney. En este caso, la condición era tener al menos una carta incondicional de una universidad, a la que tienes que aplicar independientemente de la beca, pero en otro video les voy a explicar cómo es ese proceso. Y ya a la hora de que tengas tu carta incondicional de la universidad, puedes decir que básicamente eres becario Chiffney. Chiffney, en este caso, o a la hora ya de contactar, manda las cartas condicionales, o sea, los seleccionados condicionales, también avisa a los que están en reserva, y también los que están totalmente descartados para la beca Chiffney. Pero no se desanimen, hay personas que este año quizá no lo logren, pero el próximo lo pueden hacer. Así que espero que los videos que vaya a hacer los motiven de verdad para poder aplicar a esta beca, que yo sé que va a ser increíble, porque la conexión que vamos a tener con otros becarios, la experiencia de vivir en Reino Unido y en Europa en general. También eso de poder tomar clases en inglés, creo que va a ser súper increíble y poder conocer profesores de allá. O sea, es una experiencia totalmente diferente a la que he vivido aquí en República Dominicana, porque solamente he estudiado aquí en República Dominicana y nunca he vivido fuera del país y mucho menos sola. Así que va a ser un gran reto para mí adaptarme. Ni siquiera sé bien dónde me voy a quedar, pero bueno, eso creo que se va a ir resolviendo con el tiempo. Pero creo que con este video le di un poco de actualización de cómo es la beca Chiffney y cómo se aplica. De todos modos, les dejaré aquí en la caja de descripción los links de Chiffney, cómo buscar maestrías y todo eso, además de otros tips. Y ya en el transcurso del tiempo les voy a ir haciendo videos de cómo elegir las universidades, cómo escoger una maestría, cómo aplicar a las universidades, cómo escribir los ensayos y todo eso. Además, la parte más importante, cómo prepararse para la entrevista. Y yo sé que van a ser videos muy, muy útiles para ustedes. Y que de verdad me encantaría que me escribieran en las redes sociales si tienen algunas dudas. Y de verdad que me encantaría que ustedes puedan también lograr ese sueño que estoy a punto de vivir. Y sobre todo que me escriban en las redes sociales o en los comentarios si tienen dudas de lo que sea. Que si me lo sé, les voy a ayudar en ese aspecto. Así que creo que está bien para el primer video de introducción. Muchísimas gracias por ver este video y creo que los próximos ya van a ser grabados en Londres. Así que muchísimas, muchísimas gracias por estar pendientes a mi canal, por permitir que eso sea posible porque creo que gracias a ustedes esto es posible. Y les deseo lo mejor de la vida. Bye.